¿Qué le parece si ya iniciamos con la información y como sabemos las grandes fiestas de San Luis Potosí, una de las tantas que tiene, ya se aproxima y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, ya presentó en la capital potosina, Xantolo, se vive en tu ciudad 2023. Mismo que este año, pues buscará promocionar y atraer a turistas de todo México y en especial a turistas de Zacatecas. Con el objetivo de enriquecer y compartir las culturas y tradiciones de San Luis Potosí, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó en la capital potosina, Xantolo, se vive en tu ciudad 2023. Mismo que en este año, buscará promocionar y atraer a turistas de todo México y principalmente del estado de Zacatecas. El Teatro de la Paz del Centro Histórico fue el escenario donde se dieron cita los funcionarios del gobierno del estado para dar a conocer el programa de la edición del Xantolo 2023. Con camparsas desde la Huasteca, médicos y cocineras tradicionales, artistas, conferencistas, bailes y espectáculos únicos, el Xantolo se efectuará del 27 de octubre al 2 de noviembre en diversas sedes y municipios de San Luis Potosí, como lo son Soledad, Aquismón, San Antonio, Gilitla y Tamazón Chale. La gran fiesta cultural, vinculada al Día de los Muertos, también contará con un enorme muestra gastronómica, exposición de altares de muertos y se tiene programado el magno desfile el día 28 de octubre en la avenida Venustiano Carranza. La verdad es que esta festividad para nosotros es un gran logro, rescatar nuestras tradiciones y ponerlas por encima de tradiciones norteamericanas como es el Halloween. Esto es nuestra tradición, esto es México y así seguiremos defendiendo las tradiciones de nuestro país, de nuestro estado. Asimismo, el Ejecutivo hizo un capié en que habrá dos megafuentes para poder disfrutar de las festividades del Xantolo. También quiero decirles a todos que hemos instruido a las autoridades educativas para que los jóvenes participen en esta gran fiesta del Xantolo y que podamos tener días de azueto, dos puentes en esta edición, porque tendríamos, empezaría el viernes 27 al domingo 29 y les daríamos el lunes 30 de azueto para las escuelas, todos los estudiantes para que nos acompañen. Y el segundo sería el jueves 2 que ya es oficial y nosotros pondríamos el viernes 3 de azueto para que se vayan hasta lunes. Esos dos puentes nos van a permitir que ustedes, los jóvenes, participen en nuestras festividades. Callejonada, desfile de productos de Cempasúchitl, rodada nocturna, recorridos nocturnos en los panteones, altares en escuelas y una gran cantidad de reconocimientos son algunos de los eventos que se tendrán en el municipio de Soledad, que encabeza la alcaldesa Leonor Noyo a las Cervantes, mismos que se efectuarán dentro del marco de la festividad del Xantolo. Informó para Noticieros al Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.